Bueno, vamos a ir viendo en una serie de videos cortos unos conceptos sobre el abordaje terional, que es un abordaje muy usado en neurocirugía. Básicamente, como decía, es uno de los abordajes más utilizados en neurocirugía de los abordajes convencionales, dado que permite acceder a un área quirúrgica relativamente extensa y donde se puede encontrar la más frecuente patología intracraniana, como por ejemplo, tumores del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, aneurismas de la circulación anterior o incluso tumores de la hipófisis. Entonces, por ello es uno de los más usados, porque es un abordaje claramente estandarizado que nos permite acceder a un área del cerebro relativamente amplia y donde hay frecuentemente lesiones tumorales o vasculares. Esto ha llevado también a que muchos autores hayan hecho pequeñas modificaciones del abordaje terional a efectos de ampliar el área de acceso de este abordaje descrito por Yasser Hill. Básicamente, entonces vamos a ver algunos aspectos generales primero y luego el paso a paso, pero siempre en videos cortos. Este es un concepto muy importante que es el concepto de pirámide quirúrgica que aplica al abordaje terional y a todos los abordajes en neurocirugía. Los abordajes en neurocirugía no son, como se ve aquí, no son abordajes tubulares en general, sino que los abordajes nos permiten crear el concepto de pirámide quirúrgica. Últimamente sí estamos haciendo abordajes o se pueden hacer abordajes de tipo tubular tanto a nivel cráneano como a nivel de columna utilizando material microcirúrgico específico o incluso endoscopía. Pero para la mayor parte de los abordajes prima este concepto, el concepto de pirámide quirúrgica, donde tenemos una pirámide que tiene una base que mira al cirujano y un vértice que mira a la lesión que queremos abordar. De forma tal que entonces la pirámide esta se interpone o son todas las estructuras que se interponen entre el cirujano y la lesión que quiere abordar. Y por supuesto que esta pirámide está compuesta por todas las estructuras que, como decíamos, se interponen entre el cirujano y la lesión. Empezamos con la piel, luego los huesos del cráneo, la dura madre y posteriormente las estructuras cerebrales que están hasta que lleguemos a la lesión. Y el concepto de pirámide es importante o es importante entender que la base de la pirámide es la que nos va a dar los ángulos de ataque hacia la lesión. Por ejemplo, mientras más amplia sea la base, más ángulos de ataque hacia la lesión vamos a tener. Vamos a poder colocar, por ejemplo, un microscopio en este ángulo y trabajar en todo este ángulo con comodidad. Si hacemos una pirámide más chica, los ángulos a los cuales vamos a poder trabajar son menores. Esto no quiere decir que tengamos que hacer un abordaje enorme para tener una gran base y trabajar cómodos. A veces podemos trabajar muy cómodos con un abordaje correctamente colocado y obviamente con material de microcirugía. Pero entonces, lo primero que vamos a hacer es un corte en la piel que va a ser la base de la pirámide. La plaqueta ósea que vamos a levantar va a ser menor que el abordaje cutáneo. Y la apertura de la dura madre también va a ser un poco más chica que la plaqueta ósea que levantamos para poder cerrar posteriormente la dura madre. Entonces, el otro concepto que hay que tener es que a medida que nos profundizamos nuestra pirámide se va haciendo cada vez más chica por los diferentes planos que vamos abordando. Entonces, la base de la pirámide quirúrgica en el abordaje heterional es bastante conocida y justamente la ventaja que tiene es que se puede estandarizar y ampliar. Entonces, groseramente, tenemos acá, de este lado, un cráneo óseo y de este lado una resonancia magnética donde podemos ver acá el piso anterior de la base de cráneo aquí el piso medio de la base de cráneo y aquí también, entonces, las estructuras del piso anterior de la base de cráneo donde se ve la base del lóbulo frontal las estructuras del piso medio de la base de cráneo donde podemos ver al lóbulo temporal el inicio de la cisura de Silvio aquí la arteria cerebral media aquí la arteria comunicante anterior aquí la arteria carótida y aquí la arteria cerebral anterior vemos también acá al globo ocular y en esta región no se ve por la altura del corte pero estaría la glándula hipófisis entonces, si ahora nos vamos nuevamente al cráneo podemos entender cómo esto que está aquí que es la pirámide quirúrgica correspondiente groseramente al abordaje heterional nos va a permitir abordar lesiones ubicadas a nivel del lóbulo temporal anterior lesiones ubicadas a nivel de la arteria cerebral media la arteria carótida la arteria cerebral anterior la silla turca y por lo tanto la glándula hipófisis y el piso anterior de la base del cráneo pero incluso si nosotros hacemos ampliamos un poco el sector posterior de la pirámide el abordaje heterional nos puede permitir llegar a abordar estructuras ubicadas acá siempre como comenté posteriormente ampliando alguno de los sectores del abordaje heterional o sea que es un abordaje muy versátil que nos permite abordar desde diferentes ángulos muchos tipos de lesiones y que nos va a permitir ir colocando el microscopio en diferentes posiciones para tener diferentes ángulos de ataque a las lesiones como decía desde aneurismas de la arteria comunicante anterior lesiones en relación con el nervio con el nervio óptico y el quiasma óptico lesiones en relación con la hipófisis que quedaría hacia aquí abajo piso anterior de base de cráneo y piso medio vemos entonces que es un abordaje enormemente versátil y ¡Gracias!